Una de las desventajas que podemos encontrar en una privada como turquesa es que los terrenos que vamos a encontrar disponibles no son tal vez las ubicaciones o las orientaciones que quisiéramos, sino lo que está disponible. Y en una preventa, pues sí puedes elegir porque estás viendo en un plano. Yo siempre, que es lo que recomiendo, que depende del objetivo que tengamos. Hay muchas familias que dicen, no, yo ya necesito empezar a arrancar obra. Bueno, una privada es ideal que ya esté entregada porque muchas veces quieres también pedir un crédito de construcción, un crédito para el terreno y empezar a poner manos a la obra. Podemos ver, si volvemos hacia allá, que hay muchas construcciones. Hoy en día tenemos dos bancos que están prestando para el terreno y para la construcción. Recordemos que un crédito bancario no nos puede prestar para un terreno en preventa porque no existe. Normalmente los terrenos en preventa, el financiamiento va directamente con el desarrollo. Dentro de Cibatá encontramos 18 privadas, en las cuales la mayoría de ellas ya están disponibles. Esta es una privada relativamente joven y entonces podemos ver muchos lotes baldíos porque a ninguno que compre el terreno en preventa se le obliga a construir en determinado tiempo. Y hay otras que están mucho más consolidadas. Así que ahora vamos a ver una de preventa. Chéquense, ahora estamos en Malaya. ¿Cuál es el estatus de Malaya? Podemos ver ya el pórtico, bardas avanzadas, ya las calles urbanizadas, toda la iluminación puesta. No sabíamos que iba a tener tanto desnivel esta privada. Sin embargo, todo esto ya está vendido. Aquí yo compré una esquina que yo pensé que era plana y tiene un poquito más de desnivel, pero eso me beneficia porque va a tener muy buena vista. Ya hay mucha gente que ya escrituró y hay gente que ya va a empezar con su proceso de construcción. En estas privadas normalmente hay dos entregas en Cibatá. La primera entrega es cuando está así, urbanizado, con los servicios a pie de lote, que el cliente ya puede empezar su construcción. Y hay gente que cuando lo va a hacer de negocio, se espera un poquito para que la privada vaya agarrando un poco de más ritmo, porque muchas veces las personas que quieren comprar una casa de arquitectura independiente, pues vean, no quieren que esté así, tan solito. Se puede volver una objeción. Pero ya estamos viendo por allá una casa. Creo que va a ser la primera casa que se va a construir. Ahí por donde está el botecito azul, que creo que se ve muy lejano. En esta privada hay algunas reventas disponibles y como les decía, una reventa, pues no necesariamente va a ser la esquina que quieras. O puede ser que sí, pero también eso va a hacer que el precio se eleve, porque ya hay cada dueño en cada terreno que a veces se apegan al mercado y a veces es un poco de capricho del precio por metro cuadrado que se pueda poner. ¿Cuál es el metro cuadrado que yo considero justo, de acuerdo a mi experiencia dentro de Cibatá, entre 8 mil y 8 mil 500 pesos? Y los que colinden en campo de gol, hasta 9, 9, 500 en metro cuadrado. Ahora sí, vamos a ver una privada de preventa. Y así es como luce un proyecto que está en preventa, que está trabajando arduamente por la urbanización. Este proyecto, así como lo ven, ya lleva un 50% vendido y si se fijan, pues es muy difícil que alguien haya ido cuando compró y ver exactamente cuál iba a ser su terreno. Hoy en día podemos caminarlo un poco, podemos más o menos dimensionar en el plano y en el proyecto, pero es, digamos, el riesgo o la apuesta cuando uno está comprando en una preventa. ¿Qué siempre digo de las preventas? Preocúpate lo que hay alrededor de esa preventa, que ya esté entregado, que el desarrollador ya te pueda tener una carta de presentación de otros proyectos. En este lugar, pues ya estamos a un 50% y Batalla hay 22 mil habitantes, entonces poder confiar en una preventa es muy sencillo, porque siempre tenemos la contraparte. Vimos al inicio del video una privada, cómo se ve ya entregada con casas, con algunos terrenos baldíos, otra que está a punto de empezar a llenarse de casitas y otra que está totalmente en pañales, que va comenzando, que así ya tenemos un gran avance de obra, porque muchas veces es el lote baldío. Cuando ves el lote baldío, es cuando están las mejores ubicaciones, las áreas verdes, las mejores ubicaciones de golf, las esquinas. Ahora vamos a ver cómo se ve una que ya está muy, muy consolidada. Y por último, nos encontramos en una de las privadas más consolidadas dentro de Cibatá. ¿Cuál es la ventaja que yo le veo? Que en esta privada, tú lo que vas a seleccionar es básicamente eso, la ubicación que tiene. Ya queda en segundo plano la ubicación del lote. El lote podemos encontrar desde 250 a 300 metros, pero muchos de los clientes que eligen privadas como Magee, Cactus, Cardón o Punti Acacia es por la ubicación, porque estamos cerca de la universidad, estamos cerca del Walmart Express, de las plazas comerciales, porque les gusta justamente que ya está casi todo construido. Sí vamos a ver uno que otro lote, tal vez hasta que no se venda, pero que esté ahí baldío, o algunos que estén disponibles para venta. Volvemos al precio. El precio ya lo marca un poco el mercado y un poco también el dueño. Entonces, hoy recapitulamos cuatro privadas que están en diferentes etapas y tú de acuerdo a tus objetivos vas a elegir cuál va a ser la mejor para ti. Yo soy Marlene Cortés, experta en Cibatá. Déjame en los comentarios si te gustó el video y si tienes alguna duda.